Hola amigos de CarrerasPopulares.com, soy Rubén Montalbán, dietista, nutricionista y entrenador personal de RMG Nutrición. Hoy nos encontramos aquí en el Mercado Central de Valencia para daros unos consejos en cuanto a nutrición, por un lado para eliminar esos kilos que hemos ganado en este periodo navideño y por otro lado os daremos luego unos consejos de ejercicio, ya que la unión de dieta y ejercicio es la clave para conseguir el éxito. Vamos allá. Hay estudios que nos están diciendo que es en periodo festivo cuando la población en general ganamos peso. Ese peso además se traduce en porcentaje de grasa, es decir, aumenta la cantidad de grasa en el organismo. Esta grasa a nivel de salud va a tener una gran repercusión porque vamos a aumentar el nivel de colesterol en sangre, etcétera, etcétera. Y a nivel de rendimiento, muy importante para los corredores, el porcentaje de grasa es la clave. ¿Por qué? Porque es el lastre que va a tener nuestro organismo que arrastrar en nuestras carreras. Está calculado que la pérdida de un 3% de grasa puede conllevar una mejora de aproximadamente 10 segundos por kilómetro en nuestro ritmo de carrera. No nos desesperemos, hay solución, pero para ello tenemos que evitar las dietas milagro. ¿Cómo podemos reconocer estas dietas milagro? En fin, son dietas en las que se promete una rápida pérdida de peso, más de 5 kilogramos al mes y suelen tener alimentos o grupos de alimentos prohibidos, además de periodos de ayuno, batidos sustitutivos de comidas, etcétera. Desde RMG Nutrición hemos elaborado un decálogo con el que vamos a conseguir los resultados de manera fácil y sencilla. Número uno, lo que tenemos que hacer una vez acabado el periodo navideño es deshacernos de todas aquellas comidas como turrones, polvorones, mazapanes, panes, etcétera, que tengamos hipercalóricas en casa. Dos, tenemos que plantearnos objetivos realistas, es decir, tenemos que plantearnos una pérdida de peso entre medio kilo y un kilo máximo semanal. Tres, no saltarnos ninguna comida, es decir, hacer cinco comidas al día. Cuatro, añadir una fruta y un vaso de agua antes de la comida y la cena, para evitar llegar con apetito a esas comidas principales. Cinco, beber mucha agua entre horas y prescindir de bebidas azucaradas, alcohólicas, refrescos, etcétera. Seis, importantísimo organizarse bien la compra, hacer una buena compra con una buena cantidad de verduras, frutas, etcétera. Siete, organizarse bien los horarios de comida. Ocho, cocinar de manera sencilla, al horno, a la plancha, al microondas, al papillote. Nueve, introducir alimentos que mejoren la flora intestinal, alimentos probióticos, como puede ser el yogur, y alimentos prebióticos, como puede ser la patata, el boniato, cereales, etcétera. Y diez, y muy importante, no pensar que estamos haciendo un régimen, sino estamos llevando una vida saludable, una dieta equilibrada y que disfrutemos con ella. Un ejemplo de dieta podría ser un desayuno basado en un lácteo, leche o yogur, unos cereales o tostadas, acompañados de algún proteico como queso fresco y pavo, y una pieza de fruta. Para almuerzo podríamos poner un bocadillito con un proteico no graso, como pavo, atún sin aceite, es decir, al natural, acompañado de una pieza de fruta antes de la comida principal. Como comida principal podemos añadir un plato de legumbres, de cereales, acompañado de algún proteico no graso, como pescado o carne, o huevo. Y de postre, fruta o yogur. A mitad tarde deberíamos hacer un pequeño tentempié también, en forma de cereales, yogures o fruta. Y para cenar, una cena ligera, en forma de verduras, y pescado a la plancha. Y ahora estamos aquí en el Parque de Cabecera, en Valencia, para presentaros algunos de los ejercicios para recuperar este peso después de las navidades. Es importante centrarnos a nivel cardiovascular y a nivel de fuerza. Importantísimo combinar estos dos aspectos. A nivel cardiovascular podemos diferenciar para gente que empieza de cero, en el que tenemos que meter una intensidad muy baja, un 60-70% de frecuencia cardíaca máximo, e ir incrementando el tiempo paulatinamente hasta llegar a los 60-75 minutos. Para personas con un nivel ya medio-medio-alto, podemos empezar a meter ejercicios de alta intensidad, que van a producir una mayor activación metabólica y, por lo tanto, un mayor gasto calórico. Hemos preparado un circuito que combina estos dos aspectos, cardiovascular y fuerza. Para ello tenemos aquí a Lara, que está realizando calentamiento. Un calentamiento de unos 10-15 minutos con movilidad articular, ejercicios de técnica y una pequeña sesión de estiramientos. A partir de ahí entramos en la parte principal, que van a ser tres bloques de ocho postas con unos 30 segundos de ejercicio, con dos minutos de carrera continua entre posta y posta. A partir de ahí finalizaremos el entrenamiento con 10 minutos de trabajo abdominal y unos 10 minutos de estiramientos. Como primer ejercicio tenemos trabajo de sentadillas para trabajar toda la zona de las piernas, cuádriceps y glúteos. Para ello ponemos las piernas un poquito más de la anchura de los hombros. Vamos a bajar hasta 90 grados sacando culo, la rodilla intentamos que no pase de la punta de los pies, espalda recta mirando al frente. Perfecto. Esa sería la ejecución. Para incrementar la dificultad podríamos hacer esa sentadilla pero con salto. Es decir, bajamos y saltamos. Bajamos, amortiguamos y volvemos a saltar. Como segundo ejercicio tenemos este trabajo de flexiones con rodillas apoyadas en el suelo para el trabajo de zona pectoral y tríceps. Se podría hacer este mismo ejercicio para incrementar la dificultad estirando las piernas. Tercer ejercicio tenemos trabajo de gemelos. Apoyamos la punta de los pies sobre un banco y hacemos elevación. Subimos y bajamos. Para incrementar la dificultad podemos trabajar a una sola pierna. El cuarto ejercicio es trabajo de espalda. Nos aseguramos de tener el abdomen fuerte. Subimos abriendo codos 90 grados, sacando pecho, espalda recta y mirada al frente. Como quinto ejercicio tenemos este trabajo de zancada. Alargamos zancada siempre que la rodilla no pase la punta del pie. Espalda recta y sin que la pierna trasera toque el suelo. Como sexto ejercicio tenemos trabajo de tríceps. Vamos a realizar fondos de tríceps. Apoyamos los brazos en un banco, sacamos culo del banco, espalda recta, codos cerrados y bajamos abajo. Eso es. Para ir incrementando la dificultad podemos ir estirando las piernas. Cuanto más estiremos las piernas, mayor será el trabajo sobre los tríceps. Incluso podríamos llegar a poner los pies en alto para incrementar todavía más la dificultad. Como séptimo ejercicio tenemos este trabajo de elevación de glúteo. Para trabajar toda la musculatura glútea. Levantamos cadera, metemos ombligo hacia adentro y bajamos. Subimos, aguantamos un segundo arriba y bajamos. Para incrementar la dificultad podemos poner una pierna encima de la otra y elevamos cadera de la misma manera ejerciendo toda la fuerza con una sola pierna. Como último ejercicio tenemos trabajo de bíceps. Para ello cogemos una toalla, estiramos los brazos, ejercemos fuerza para que Lara ejerza tensión concéntrica sobre los bíceps. Recordad que entre posta y posta tenemos dos minutos de carrera continua, intensidad moderada. Espero que todos estos consejos os hayan servido después de este periodo complicado que son las navidades. Ahora a ponernos en marcha y a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!